Amigos, ni sabía, os lo juro, al menos ni me acordaba, porque saber puede ser que sí, ni me acordaba que había un objetivo, que era aquí, la chimenea Mira esto, que coño, tío Puede ser de las peores posiciones para defender del juego, pero literal, eh Tened en cuenta que es todo esto, y que está rodeado por, literalmente, balcones Un puto coliseo, tío, es como la peor estrategia posible para defender algo Entiendo obviamente que se tiene que defender desde arriba, desde las afueras, vamos a reforzar por eso Y aquí podríamos abrir nosotros, pero no voy a gastar granadas, por si acaso, porque quiero matar a granadajos Oiga, se me ha olvidado que era su oficio Abre alguno más así activo, algún ratón más Vale, no, no No para atrás Vale, en principio si no ha disparado más, es que no hay nadie más ahí Vale, si mi compa está allí Nada, esto se puede defender, aparte la partida ha empezado, vale, era así Vale, así para que veamos... Eh, contigo, Romeo Romeo, que te veo Dale, dale, dale No quiero volverme a escuchar a ti Qué buena, tío, escucha Eso para que sepamos que hay fuera, ¿vale? Así poder escuchar todo bien Vale, recordemos, 15 metros No hay nada Puertas cerradas Ojito con... Granada, he escuchado, que no hay impacto Aquí sí que podrían venir, eh Eso sería lo más sensato Ir desde... Desde lo que viene siendo trofeos Pasar por cocina Hasta llegar aquí Dale, chanca, dale No sé, a ver, me gustaría... No me engañan, me gustaría perder esta Para así jugar más luego A ver, mi compa está aquí Nada, pero esta gente que hace, tío ¿Cómo va atacando esto, tío? Hola, amigotes Vamos a por ellos Dando tres Quiero que entren aquí Venga, cocina Como había intuito, vale No sé si hay algo más, eh No quiero exponerme de allí Porque seguramente venga alguien Es que me ha muerto Abajo Quiero tirarme para allá Vale, tenemos un tío arriba Vale, muerto El último arriba Le pego en los dientes, eh Como venga Dime que pones el fuse, tío Dime que se hace donde está el objetivo Y le pego un zambumazón Vale, bien Hasta arriba igualmente Quieto, parao No, 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 no ¡Quieto, paraote! Muy corriente de baño, tío, ¿no? Tómele, hombre Tómele Vale Mira, si atacamos el mismo sitio que hemos defendido ahora Voy a hacer lo que... Bueno, a ver, realmente Si yo atacase aquí En realidad es de arriba Para tomar la zona de biblioteca y todo eso Vamos a ir, mira, gente Antes me han preguntado Que para ti ¿Cuáles son los tres mejores personajes en ataque? Y yo he dicho Digo, vale, tú imagínate Ponte en el hipotético caso De que hay un modo de juego Que es de tres versus tres ¿Vale? Y que hay una sola bomba ¿Qué tres personas escogerías? En mi caso O sea, esto quiero que lo pongáis vosotros en el chat como tal ¿Vale? O tanto en el chat Que he estado en directo Como en los comentarios para vídeos Si esto va para YouTube, tal y cual ¿Cuáles serían para vosotros los tres mejores operadores para atacar y para defender? Yo he comentado En ataque Un ace Para el tema de romper paredes reforzadas Un sledge Para romper tanto paredes Blandas Que son las normales Como para tirar granadas Como para que sea O actúe de entry frag Y impitaría una nomad Aunque ese tercero podría rotar Lo he dicho La nomad está para evitar que nos roten por la espalda Y etc ¿Vale? Cubrir ciertos sitios Mientras que estamos atacando Y etc Pero creo que ese sería bastante bueno Aunque Aunque no sé, claro Dependido No sé No sé Volaría muchísimo Un tres versus tres Una sola bomba Volaría mucho, tío Veis, están dentro de nosotros Anda Hackeado Eso puede ser algún tipo de desafío No, donde nosotros no estamos No tengo ni idea, amigo Donde están estos ¿Qué tiempo llevamos? Vale Esta habría que perderla Así que no subí el vídeo Habría que perderla Así que por mí Me muero aquí Un segundo, amigo Y quítate aquí Vale Estás muy plateado tú, ¿no? Me tengas que dispararle, gente Tienen que estar arriba por el cojones O están abajo Podría que estén aquí No lo sé Vamos a ir nosotros para abajo, gente No, aquí no aparece No Tenemos igualmente nosotros desde aquí Lo que pasa es que sin saber el objetivo Vale Monster Kitchen Vale, si llego aquí a la derecha me escapo Me escape No Vale, vale No tengo ni idea, eh Ah, están arriba, están aquí Va, entonces, arriba Tenería a ir desde aquí Me cago en que está el tío Ahí campeando a la rata Conzoñosa Vale No vamos a ir a atacar la biblioteca Aunque atacar de manera directa Vale Vamos a tomar así un poquito Se ha pirado ahora mismo el pavo Me puede pegar el muy preferido el pibio, tío No, es complicado Este punto es complicado Lo bueno que lo he dicho Es que vamos a perderla It's great Coming En el pasillo Joder, justo estaba ahí el perro, tío Vale, otro más aquí Le he pegado al alivino Vale, estamos desde abajo Corre, corre Vamos a ir directamente hacia main Perfecto Ya cerrada Perfecto Vale Aquí ya debería estar quieto Vale, tenemos un tío por la espalda Otro de frente Bueno, de frente Este va a estar aquí solamente en las caderas Qué pena Corre, Manolo Vale Atacamos main Ahora sí que sí Te voy a darle Pero damos suerte Y para somos Tenemos drone Tenemos arriba Lo bueno Vale Vale Uf, menos mal Igualmente Lo he dicho Prefería perderla Si no, no puedo subir esta para vídeo No me gusta subir O al menos hacer cosas Renderizar Editar Meter miniatura Para un vídeo Que no llega a 8 minutos La verdad Es tontería Eta igualmente Qué pena No me da tiempo No me da tiempo ya Subir Mucho tiempo Vale Ojalá esté en el mismo sitio Que nosotros En la segunda Perdón, la primera No sé en la segunda Eh Luego por ejemplo Con respecto a la A la pregunta de antes Tres personajes En defensa Si o si Yo cogería Un Claro A ver Tendría que coger Cogería un Anti algo Es decir O un caíz O un bandit O un mute De esos tres Cual Seguramente un mute Porque así Aunque el mute No sea lo mejor Porque se te escapa todo La verdad Tiene escopeta Para abrir rotaciones Tiene No sé Tiene escudo Tiene C4 Tiene alambre No recuerdo lo que tiene Pero bastante bueno Igualmente También tiene para inhibir Aunque no sea lo mejor Del mundo Pues oye Tiene eso ahí Así que ese me lo quedaría Un mute me quedaría Para inhibir Están abajo Igualmente Sí Quedamos solo por aquí En cocina Ah no Guau Eso es garaje Eso es garaje ¿No? Ah pero esto Es dentro aquí Sí ¿No? Sí Vale Si en vez de cogerme este Me coge una osa Con una señora Spence Y este no Perfecto Perfecto Y Ay no me ha dejado poner A un puñadero en ángulo Pero bueno Está bien Me sirve Ah bueno Sí Ya es como Mi compa El Thatcher No pasa nada ¿Cómo va esto? Claro Tiene mucho menos retroceso Pero me hubiera gustado Tener La capacidad Que hace Dos puntos más rápido Te voy apoyando Un segundito Todo lo neo Bueno Bueno En el corner Rikerful Guau Vaya escopeta Me ha pegado With me Tío puedes ayudar Ah que estoy solo Pensaba que había Otomaco Vale Esto está muy bien Otamos aquí Ojito con el señor escopetas Vale Me ha roto el dron No he roto el dron Porque Ah el lo he muteado Pues amigo Si me droneas Entro Si no me droneas Tengo que esperar Vale Me vas a meter presión Mucho huevo Otro corto te digo Espérate Si te pongo ya aquí el escudo Vale Listo Vale Un chapo Ahí tengo Clemos No he cogido las penes Se me ha quitado Por aquí Hay que liar No he encima El cabrón Ah si que ha abierto Bien Vale Timo va a esperar Está en la puerta Porque el clave Porque el clave Es un pedazo de mongolo Que tal vez sigue allí Esperando el carapollas Tío En vez de coger un poco más De posse Tío Literal Le pongo Ah pero se han comido el escudo No Ah no Le han metido la granada de impacto Ah Claro Claro amigo Claro Me comí al compi De la escalera Tío Tendría que haber esperado A que el glass Me tiene un poco de presión No allí Vale Última Y defendemos Otra vez La misma mierda Tío Vale Para esta posición Que personaje sería mejor Una solís No la verdad Pero voy a cogerle igualmente Porque Porque me apetece Voy a cogerle Me mola mucho De mi personaje favorito ¿Ve gente? 100% Olo Ojalá algún día le pongan Una 1 con 5 Pero no lo creo Está demasiado bien el personaje Y así O para que le pongan algo ¿Sabes? Porque siempre me toca Cuando juego Este objetivo De aseguración El peor sitio posible Y luego ellos Le tocan los mejores Ahorita me toca Garaje En esa posición Que no se puede hacer Una mierda Vale Vamos a buscar cositas No viene nada Nada Parece que haya nada No viene nada Vale Tenemos un tío aquí Me cago en su padre Una vez fuera Hay que estar aquí ¿Verdad? Se ha metido Vale Hay dos fuera Vale Se faltaría uno Que está a tomar por saco Y el otro A saber Vale Pues por Van a atacar de frente Vale Van a atacar de frente Para la posición de los clones Si no cambian Atacan por ahí Me hubiera gustado Que no hubiera Hecho esta Pero bueno Vamos a poner también esta Para cubrirnos desde la ventana Del sándwich El reglaje de los jugadores Promedio Que tocan en todos Los equipos Si no 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 Atacal Vamos a aguantarnos Aquí Bueno No parece que haya nada Mucha gente arriba Me suelo a los cojones Vale Está todo pesadito La segunda ya Sí Que ya la primera Vale La segunda Hay que quitar Por cojones Pues nada La verdad es que el cárcel Se ha marcado aquí En la ronda de subida Ha entrado desde allí Desde frente ¿Alguna info amigo? Le ha entrado todo el mundo Desde aquí Ha entrado todo el mundo Desde aquí Sigue fuera Así No sé si está al fondo O está aquí a la derecha No Se ha ganado al fondo Perdón Me encanta la P90 amigos Me encanta el puto arma este Me hubiera gustado atacar Esa posición donde estaban ellos Tío Hubiera sido algo interesante Pero bueno La vida ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo